Vale, Saiyans, antes de comenzar este vídeo, mirad qué detalle el Dragon Ball Z Kakarot. Si queréis ver más así, tenéis que ir a mi directo de Twitch. Ahora mismo lo estoy jugando en 4K, vosotros lo estaréis viendo en resolución 2K, pero mirad qué nitidez, mirad qué pasada de videojuego. Es que no se ve nada borroso ni nada, ¿eh? O sea, ¿lo veis? Increíble. Increíble, gente. Increíble cómo se ve el Dragon Ball Z Kakarot. Realmente brutal. Bien, chicos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar del DLC 2, porque la verdad es que he leído muchas cositas por los foros, por los comentarios, en un montón de sitios. He leído muchísimas cosas y la verdad es que vengo a aclarar en qué va a consistir el DLC 2, ¿vale? Y vengo a aclararlo con la verdad, como estamos haciendo en el canal. Antes de nada, me gustaría decir una cosa. He visto una oferta con el Star Wars, por tanto, iremos jugando en Twitch al Star Wars. Me he comprado la Xbox One X. Como ya sabéis, tenía una Xbox One. Pero la Xbox One X soporta videojuegos en 4K y HDR. Y dije, ostras, pillé una oferta que estaba con el Star Wars y dije, ostras, voy a aprovecharlo y voy a mirarlo. Y la verdad es que no decepciona porque mirad, o sea, mirad este pedazo de gameplay. O sea, yo estoy flipando. Vosotros lo estáis viendo en 2K, pero en realidad es 4K. Lo que pasa es que mi monitor es 2K, el ordenador pilla y capta que es 2K. La imagen está rescalada al revés, por tanto, no puedo subirlo de momento en 4K. Pero si veis, si ponéis el directo en 2K un momento, lo vais a ver todo nítido, ¿vale? Bienvenidos al canal, bienvenidos a lo que es el DLC número 2 de Dragon Ball Z Kakarot. Mientras nosotros vamos a ir subiendo de nivel porque no voy a completar la historia hasta que no tenga el nivel subido al máximo. Como ya sabéis, estoy subiendo al máximo el nivel de Goku para poder completar la historia del tirón en directo algún día. Y vamos a hablar del DLC número 2 de Dragon Ball Z Kakarot. Como ya sabéis, el DLC 2 va a salir dentro de un par de meses, yo diría unos 3. En agosto yo creo que lo tendríamos. Vamos a ver el combate porque como el combate se vea en HD... Bueno, se tiene que ver en HD, obviamente, pero... Pero es que... Un momento, un momento, un momento, que Wish está un poco... Que Wish está un poco tonto. Se ve genial, ¿eh, gente? Se ve genial. Decidme en los comentarios si lo veis realmente bien y notáis el cambio contra gameplays anteriores, ¿vale? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Como ya sabéis, se anunció el DLC 1 para Dragon Ball Z Kakarot. Salió y yo subí un vídeo hace mucho tiempo en el cual hablaba del DLC 2, ¿vale? Obviamente, se filtró como filtración correcta. Se oficializó como noticia oficial. Y ya sabéis que el segundo DLC vamos a tener el despertar de un nuevo poder, ¿vale? Entonces, para toda la gente que se cree que el DLC 2 va a tener historia de Broly, de Super, del torneo de poder. Este vídeo va dirigido para esas personas. Chicos, no. Estáis muy equivocados. El DLC 2 de Dragon Ball Z Kakarot va a tratar simplemente de cómo Goku y Vegeta adquieren el famoso Super Saiyan Blue. Akira Toriyama aprovechó el juego para contar en el Dragon Ball Z Kakarot cómo se adquiere el Super Saiyan God de Vegeta, que no lo habían contado. Y van a contar, pues, obviamente, cómo se farmea el Super Saiyan Blue. Nada más. O sea, es decir, no va a haber... no hay confirmado una historia de Freezer. No hay confirmado una historia de Broly. Lo único que la historia que se filtró es la del Hope de Trunks, pero como ya digo perfectamente, será la de los androides y One del futuro. Que es lo que tiene sentido aquí en Dragon Ball Z Kakarot. No me gustaría desanimaros. No me gustaría que os desanimaseis y no me gustaría que, yo qué sé, os lo tomaseis a mal. Pero es la verdad, es la verdad de este gran DLC, de este gran contenido de Dragon Ball Z Kakarot, sí, vamos a adquirir el Super Saiyan Blue y ese Super Saiyan Blue se utilizará después en un DLC de historia. Sí que es verdad que es inconcluyente tener el Super Saiyan Blue y tener que pasarte la historia de Trunks. Es como un poco... pega más con la de Black, ¿vale? Pero el arco de Black pertenece a Dragon Ball Super, mientras que Dragon Ball, la saga del futuro de Trunks, pertenece a Dragon Ball Z, que es lo más sencillo. Pero estamos aquí para hablar del DLC 2. Y el DLC 2 va a contener la transformación del Super Saiyan Blue. Imagino que será un DLC igual de largo que este, ¿vale? Va a ser igual de largo que este y va a traer, pues bueno, el Super Saiyan Blue. A lo mejor, a lo mejor ponen algo un poquito más entretenido. Hay que tener en cuenta que cuando saquen este DLC, pues ya tendremos, creo, eh, ya tendremos el modo de cartas online, que será un añadido. Y claro, eso quieras o no, yo creo que si se retrasan demasiado, van a ponerlo como parte del DLC 1. Si se retrasan demasiado, yo creo que lo van a poner como parte del DLC 1. Estoy alucinando por cómo se ve el Dragon Ball Z Kakarot ahora mismo en la Xbox One X. O sea, de verdad, estoy completamente alucinando. Yo no creía que este juego se iba a ver así de bien. O sea que, ole por Microsoft y la Xbox One X, porque la verdad es que han hecho un buen trabajo. Bien, esta noche estaremos en directo, no sé si jugando al Kakarot o al Legends, ¿vale? Atentos al vídeo que voy a subir después, porque han lanzado un nuevo evento en el Legends. Un nuevo evento que está muy bien y que os va a permitir desbloquear muchas cositas. Ya han publicado Summons de Baiteo, que se llama. Ya os explicaré en el directo, bueno, en el vídeo del Legends, que costan los Summons de Baiteo. Y se van a venir cositas nuevas, ¿vale? Por tanto, como ya sabéis, tenéis que darle al botón de like a este vídeo, suscribiros al canal si no lo estáis. Y el DLC 2 Super Saiyan Blue, es que ya está más que confirmadísimo el Super Saiyan Blue para el DLC 2. Quiero que le quede claro a todo el mundo y toda la gente del canal, ¿vale? Que el DLC 2 va a tratar del Super Saiyan Blue única y exclusivamente, ¿vale chicos? Lo dicho, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por haberme acompañado en esta gran aventura. Yo me quedo derrotando a Bills a ver si soy capaz de subir al nivel 200. Que me vendría bastante bien, la verdad, subir al nivel 200. Y nada chicos, gracias por haberme escuchado, gracias por permanecer en mis vídeos. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Dragon Ball Legends y en un directo esta noche en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima Saiyans. Chao, chao.